mira como se ve a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver miren con que nos salio hoy la meteo, el clima el clima todo esta asi, miren la camioneta el ahí esta el bote el bote del reciclato es puro hielo andale echale, entrale ahí esta de aquel lado de la otra calle se cayeron unas ramas esta muy muy feo miren la la banqueta como se ve ahí esta esta mortal alguien quiere un pedacito de pan de ese mono se nota las ardillas sacan de la de la cocot y lo dejan por aca pero miren el piso como esta, miren si esta bien miren el visito este miren como esta mira como se quedo este es una bolita de el árbol mira cuanta agua tiene se encripto pero mira que bolota tan grandota ya viste ahí la ventana los del barandal mira, enfocale ahí que las barbas ajá 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 es que mira graba arriba como se ve no se va alcanzar a ver no se va a pegar una mara p*** frentota van a ver no no es eso se puede quitar esta bien duro mira fíjale píjale no se puede la cara los alambres ahi esta mira mis escaleras como estan de verdad salen a poner a este pero estan chinitas esta chinita no esta asi tan fierosa ahi esta el pinche aire esta jodido con el aire ahi esta ahi esta ahi los dejamos miren lo que esta dejando la la lluvia congelada se acabo de caer una aqui a la derecha ahi miren alla atras si si no oyeron si algo escuche ahi ahorita quedé el papa a la vuelta tu si viste cuando se cayo aire vamos a dar vuelta se estan cayendo las ramas estan super super pesadas si viste ya aqui si si yo ya que si la vemos cuando se cayo no se si cayo encima del carro pero cayo al lado de las estaciones para cargar los carros eléctricos oh cayo sobre una de esas ahi ahi pensé que ya se había caido pero no es un arbol pequeñito eh 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 si esta esta feito hay muchas muchas ramas caidas en la calle encima de los autos y ahorita les mostramos a ver si aqui hay mas ramas tiradas ahi acá adelante ahi aqui si hay bastantes bastantes miren ahi esas ahi el señor tambien esta grabando miren aqui encima del carro esta esta otra rama miren aqui cuantas se cayeron bastantes y es que pues si el peso del hielo es lo que hace que se esten cayendo ahorita miren aqui hay otras acá hay otras y los árboles estan muy muy viejos ya tambien verdad papa y no al no este ahi hay mas ya no soportan pues el peso el peso ya es mucho para ellos son árboles ya muy viejos acá en la casa tambien se cayo una rama tambien estan muy riesgos esta muy peligroso y las calles estan parecen reminded como pistas de patinar miren los carros como estan a ver bien barbones BORBONES Que bueno que no hay ahí Donde estábamos nosotros Ahí se cayó esa otra Mira esa no estaba ahí Miren aquí está esa también Vamos a llegar a buen lugar Ojalá y que no se la lleve el aire Porque Miren esas son las que se cayeron aquí en frente de la casa Ahí estaba un carrito Ahí estaba un carrito Y esta se fue Ojalá y no le haya hecho nada Pues si la otra vez cuando nos quebraron El vidrio este se cayó de ese que estaba ahí Y estábamos ahí Donde está ese carro gris Ahí estábamos Y se cayó de ese árbol Y nos hizo esa cristalizada Pues ya llegamos a casa Sanos y salvos Porque si teníamos miedo que se nos fuera Que una rama encima Está peligroso Hoy está muy peligroso andar en la calle Que bueno ya llegamos a casa Miren el papá está temblando de miedo Bueno pues miren aquí Nos tienen todos espantados Ya miren aquí Sin comer Sí hijo no hay luz Ay dios Ay dios Ay no llores amor No tiene luz No hay luz hijo Ya con eso ya Con la pizza te vuelve la vida ¿Verdad hijo? Que está viendo Monster 5 Carajo Ah hijo Babi Sí hijo Pues si no tenemos luz Y como no tenemos luz No tenemos para cocinar Sí Estuvo cabrón esto Ay nuestra estufa es de luz Ni modo Ni modo Ahí esperamos Esperamos que no sea tan larga La espera Que no se tarde tanto De la corriente Nos vimos si había Sí Pero ahorita justo vamos llegando Y no hay Nos encontramos con esta Serpresilla Pero bueno ¿Y eso es a causa de que los cables Tienen mucha nieve O por ahí se cae? Sí o de repente Algunas Se les cae algún Cable Algún poste No sé Se les va Algún Una rama de árbol ¿Cómo mamá? Sí hija ¿Cuánto? Así es que Ahí seguimos Aquí seguimos Es que la señora se va No vuelvo a ver otra 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 rama acá Así la vio Moni Hace rato Sí Sí Pero lo increíble Fue que el chavo este Pasan Pasan Así caminando Y la rama caía Así era delante de él Mira Ahora sí A un carro que estaba ahí Le cayó No sé quién sería Esa sí la vi caer Sí Mira Luquini Anda Esa sí la vi caer No sé si le cae De algún carro No se ve No se ve Porque está allá No se ve papá Igual hay muchas gotitas En el vidrio Esa sí la vi caer Tú Yo no la había visto caer Ya está el chavo Que la espantada Mirando Mirando para arriba Que está limpiando su carro Ajá Que no No le vaya a caer Pues sí Es que miren cómo está Y ya empezó a hacer el aire Eso es muy peligroso Que haga ahí Porque de por sí Están pesadas Y con el aire Sí Pesadas con el hielo Ajá Mira Miren 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 Y allá están enfrente Las que se acaban de caer Sí Oye No pues ojalá Porque eso sí Le andan fracturando la frente A la pinche Roja Ajá Pues de por sí Ya ves Ya trae esa Estrellada Sí Y es que mira Pues están Están cayendo Pues bastante Y bueno Pues a A causa de De la falta de luz Pues miren Tuvimos que Improvisar Que improvisar Ahora en vez de Estar en la cocina Pues estamos aquí en el cuarto Porque pues aquí es donde está la ventana Hay más luz Miren al chaguinho Donde anda Porque allá está muy culo Sí Aquí nos acomodamos Donde podamos Aprovechito 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 A todos Aquí estamos bien sacrificados Sí Estamos bien tristes Porque no hay luz A ver si se va más seguido Aquí le hicimos la La cocina Le hicimos la cocina aquí Miren Lo bueno que Está bien triste Estoy bien triste Miren porque no hay luz Agarras Agarras Chico Traete otro No está bien Agarras Ya vamos a estar agarrando En la bola aquella Vuelve Vuelve Ahí está Bueno Ahí seguimos Ah yo creo que esto es para papas Pues miren aquí seguimos Sin duda Con las Con las consecuencias De la lluvia De clima De clima Ahí está Ahora con las puras velitas Muy romanticones Esperando que amanezca Ya son las 6 de la mañana No hombre Quisiera que fueran las 6 El mono El mono no se distingue No se ve el bulto Ahí Aquí estoy Y el anillo Pues menos Ahí está Ahí está Miren 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 9 y media 9 y media 9 y media Desde las 4 Desde las 4 Desde las 4 Desde las 4 no hay luz Y aquí Como no enfoca bien pues Por la oscuridad Bueno Ahí seguimos Esperando la luz Esperando la luz Bueno pues Les Les quiero compartir Como Como quedó Después de De anoche Miren Todo el El desmadre Que Que cayó de los árboles Mono Buenos días ¿Dónde vamos hijo? Vamos a almorzar Porque en la casa no hay nada Ni para un café Seguimos igual Está bien Bien complicado Y muchas casas Y pues ya se nos está enfriando La casa Sí Sí Por eso le dije Vamos a nosotros A otro lado Porque ya está muy frío Son Aquí en nuestro sector Son 156 casas Que no tienen electricidad Aquí en nuestra Colonia Miren 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 de este lado Como 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 Está Así es que Pues vamos a desayunar Vamos a A ver Pondernos Vamos a algún centro comercial A calentar un poquito Ahí seguimos Ahí les mostramos Ahí les iremos mostrando Si vemos Algo interesante Por lo menos Aquí Nosotros así estamos Miren también allá Andan documentando Ahí seguimos Miren Estuvo bien grande Estuvo bien grande Está lloviendo Ramas por todos lados Y todo sigue congelado ¿Ven cómo se ven Los árboles Como blancos Es puro hielo Miren aquí Wow Miren aquí Miren aquí El de allá Miren Hasta como si hubiese caído Un rayo O algo así No sé Miren ahí ¿Cómo se ve? ¿Ya ven? Sí Está bien crítico Ay, 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 ay Oh no Miren aquí Miren aquí Toda la calle O Miren aquí La ciudad de Hidroqueveque Se desespera uno, aquí es donde te das cuenta de la luz, como hace falta. Y pues ahorita todos los que no tenemos luz vamos a andar afuera porque pues ni como hacerte de comer, todo funciona con electricidad. Vamos a poner gasolina, ahorita lo tengo. Bueno, pues aquí vamos, aquí llegamos a un centro comercial, vamos a buscar que comer, aquí con toda la banda, a ver que encontramos, ya les mostramos. Hola Jackie, hola Jackie, hola papá, hola Santi. En la fila, dice Daniel que parece un apocalipsis. Está bien lleno de gente, llenísimo. Les voy a grabar ahí sutilmente, ¿por qué? Porque hay gente que no le gusta que la graben. Miren la fila, para ir al team. Y eso que el team es puro desayuno y cosas así, pero sí hay mucha, mucha, mucha gente. Por todos lados. Ahorita les enseñamos a ver si encontramos lugar. El hambre hace que se te olviden las cosas. Les iba a grabar, les iba a grabar cuando... Cuando de recién. Ajá, sí. Y mira, ya terminamos. Es lo que quedó. Nery también. Yo también. No hay papas. Ya no hay papas. Ahí está. Y logramos agarrar una mesa. Sí. Ay, qué. Es fuerte. Así es que. Ahí seguimos. Enseñales tu donas. A pausa. Pues miren, aquí estamos relajados. Descansando un ratito. Descansando. Porque aquí hay mucha camina. Y agarrando corriente, cargando los aparatos. Todos, miren. Sí, miren. No, no, no. Los grabos no eran más. Hubiéramos traído la... El modem a cargar también. No, nada lastim. Dos horas que tuvieron todo, miren. Sí, miren. Aquí estamos cargando los teléfonos. La computadora. Y hay más gente que hacen lo mismo, infinidad de gente que hacen lo mismo. Justamente por lo mismo. Sufriendo de electricidad. Ya. Ya los... Ya los... Es un fin de semana largo. Sí, hijo. Un fin de semana largo por lo de Semana Santa. Sí. Y miren. Y nosotros, ilusora, nos tocó estar en la calle. Sí. Y hay uno. Que tío. Los baños de los hombres no sirven. Todo lo de las mujeres y lo de las mujeres. Hay una línea así, pero de caracol. Ay no. Horrible. Yo entrando al baño con Santi. Y todas se me quedaban viendo. Ay wey. Es que no piensan que es un niño. Es el muchacho. Sí. No te decís el ton. ¿Por qué viene acá? Es el bigotón. Es el señor bigotón. Bueno. Pues ahí seguimos. Ya les enseñaste la vez. Ah sí, sí. Ya las he mostrado. Están dentro, creo. Ya están acá. Bueno. Pues aquí transmitiendo de las instalaciones oscuras de Guerrus family. Miren nomás. Ahora el cuarto lo hicimos cocina. Sí, oye. Porque la cocina esta muy, muy, muy oscura. Ahorita les voy a hacer una diferencia entre lo que es, ahorita que traigo la luz del teléfono. y quitarlo quitarlo, miren así es que está se ve bonito el cuarto hecho cocina y miren ahora la diferencia porque pues aquí está la ventana y todavía hay luz un poquito del día entonces se ve así es que pues provechito vamos a comer algo que tengan que agregar niños vamos a ver por la vida ahí se las ingenia uno ahí para el chaguinho Santi ven hijo ahí seguimos ahí seguimos mundo miren nomás ahora nos tocó si gacho pero bueno a todos se adapta uno menos a no comer claro así es así es ¡Suscríbete al canal!